hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv la nueva directiva de la cámara de cuentas comenzó a hacer su trabajo y ha revelado un sinnúmero de irregularidades que se llevaron a cabo durante la gestión de danilo medina ya subimos un vídeo sobre las irregularidades en el fomper donde las principales beneficiadas fueron las hermanas del expresidente danilo magalis y lucía medina sánchez también fue revelada la corrupción que se llevó a cabo durante la gestión de gonzalo castillo en el ministerio de obras públicas todo indica señores que el dueño de este país era el hermano de danilo alexis medina quien tenía influencias en todas las instituciones del estado por el simple hecho de ser el niño mimado de danilo medina si ustedes no lo saben alexis medina que es el hermano más chiquito del ex presidente de la república el más pequeño ha sido la niña linda de él la niña linda del presidente y eso lo sabe su hermana que el ex presidente de la república ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano absolutamente todo está saliendo a la luz pública pero estos verdugos siguen diciendo e insistiendo que volverán al poder en el 2024 no vamos a permitir que hagan un relato diferente al de la verdad el pld no tiene comparación en este país nadie ha hecho tanto por la república dominicana como lo ha hecho el partido de la liberación dominicana y detrás del compañero que gane estaremos todos nosotros impulsando porque el pld debe ganar las próximas elecciones la cámara de cuentas divulgó este sábado un informe en el que se recogen supuestas irregularidades en contratos de la empresa distribuidora de energía del este y de este con varios suplidores entre ellos una empresa vinculada a alexis medina quien al parecer hacía lo que le daba la gana con el dinero del pueblo del estado y supuestamente el señor danilo no sabía nada la investigación determina que hubo adjudicaciones con procedimientos incorrectos y compras de bienes y servicios sin contratos entre las partes entre otros supuestos ilícitos el total de las supuestas irregularidades suma un monto que supera los 3 mil 372 millones de pesos de los cuales mil 132 millones corresponden a las adjudicaciones sin licitación o con procesos de urgencia firmados con varias proveedoras la empresa general supply vinculada por el ministerio público a alexis medina hermano del ex presidente danilo medina suscribió contratos supuestamente irregulares con el de este por un monto total de 786 millones de pesos según los datos de la cámara de cuentas en otro informe publicado esta semana la cámara de cuentas detectó irregularidades en contratos firmados por el ex ministro de obras públicas gonzalo castillo con la empresa general supply corporation los supuestos pagos en exceso entre el ministerio de obras públicas y esa empresa suman mil 275 millones de pesos este viernes la cámara de cuentas publicó otro informe relativo a supuestas irregularidades en el extinto fondo patrimonial de las empresas reformadas fomper en el que magalis medina también hermana del ex presidente era vicepresidenta entre otras supuestas irregularidades la cámara de cuentas señaló que en el fomper hizo donaciones millonarias al despacho de la entonces primera dama cándida montilla de medina y a la fundación de otra hermana del ex presidente la ex diputada lucía medina todos se hicieron millonarios de la noche a la mañana sin poder justificarlo con el dinero del estado alexis medina y su hermana magalis están siendo investigados por el ministerio público por su supuesta implicación en la trama de corrupción destapada en la operación antipulpo lanzada el año pasado por la procuraduría el primero es considerado por el ministerio público como el cabecilla de la red y guarda prisión preventiva mientras que su hermana permanece en arresto domiciliario con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas especialmente mis hermanos yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso el tiempo se encargará de decir que son inocentes recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo